Semejanza y escala se llama el tema Antes de empezar con la semejanza de triángulo Yo creo que es mejor empezar con la escala Porque es mucho más fácil Vamos a ver Tú tienes Tú vas al FNAC Y tú ves allí reproducciones de personajes de cómic De películas y todo eso Tiene aquí Tu pedazo Spiderman Te dice que mide 17,4 cm de alto Y que está a escala 1,10 ¿Vale? Y yo te pregunto cuánto mide Spiderman Pues La escala indica 1 en la figura Plano 1 En el plano vamos a poner Son 10 en la realidad ¿Vale? Entonces yo puedo hacer una simple regla de 3 Diciendo que Vamos a ver Si un centímetro en el plano Son 10 en la realidad Si Spiderman mide O la figura de Spiderman mide 17,4 cm En la realidad Lo único que tengo que hacer es multiplicarlo por 10 Ya me di 174 cm Que es exactamente lo que mido yo casualmente ¿Eh? Spiderman tampoco es un tío excesivamente alto Excesivamente fuerte Excesivamente nada Es un nerd Es un nerd Es un nerd De ahí su éxito Bueno Fácil ¿no? Sí Tiene nada Eso no tiene que ser multiplicado Dividir Ahora El ejercicio contrario Hulk Mide ¿Cuánto mide Hulk? 225 cm ¿Vale? ¿Cuánto mide Su figura A escala 1 a 10? Entonces es lo contrario ¿No? O sea Si un centímetro De plano Pongo Pono por novedor muñeco Son 10 centímetros reales Si Hulk mide 225 225 cm El muñeco tiene que medir 225 entre 10 Es decir 22,5 cm Le saco un caso A Spiderman ¿Vale? Vamos a buscar A ver Altura de Hulk Hulk Wikipedia A ver ¿Cuánto mide? 3 metros En fin Yo creo que no Yo creo que no Yo creo que mide menos ¿Qué? ¿Cómo? Las películas Sí Mide 3 metros Bueno Claro Tú vas a hacer escala Pero no las vas a hacer Muñequito Esto es solo para introducirlo Tú las escalas que vas a hacer En los problemas Te van a dar Un campo furro Por ejemplo Bueno Un campo furro No Vamos a empezar con una casa Un plano de una casa Una casa ¿Cuánto puede tener el largo? 20 metros Y de ancho 10 metros ¿Vale? Entonces Yo te digo Dibújala Yo no sé si tú vas a hacer alguna vez Dibujo técnico A mí que no Artístico Yo no Yo dibujo artístico Suspendía plástica En el colegio Dibujo técnico Hacía Las láminas Las carcadas Y siempre que llegaba a clase Hacía 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 Por favor Permítelo Porque era todo Todo carcado No hay ninguna regla No entiendo No entiendo Cómo va a carcar La carca ¿Para qué? Pero si la tenía carca La tenía que hacer De todas maneras No entiendo Yo suspendía plástica Porque yo dibujar No De serle los dibujos feillos Ya está Pero me di cuenta Que existía este Y dije Oh, esto sí que me gusta a mí A lo mejor el otro dibujo no Pero este Se me va a dar bien Dibujo a la escala 1-100 Eso quiere decir Que Un centímetro En el plano O una unidad No tienen que ser Ni centímetro Uno en el plano Son 100 en la realidad Entonces Yo digo Que un metro En el plano Que no voy a llegar Son 100 metros En la realidad Mala unidad Pero bueno Entonces si yo tengo 10 metros En la realidad Van a ser X en el plano Y X me da 10 partidos 5 Son 0,1 metros En el plano ¿Vale? Esto no No mola ¿Por qué no mola? Un plano No lo mide en metros Tú coges un plano Coges la regla Y mides Esto mide tantos centímetros ¿Cuántos centímetros Son 0,1 metros? Pues 100 centímetros No Un metro Son 100 centímetros ¿Con 100 centímetros? 0,1 metros ¿Cuántos centímetros son? 100, ¿no? 10 ¿Y por qué? Dos veces Son 10 0,1 metros Son 10 centímetros 0,1 metros son 10 centímetros Ah, pero tal Lo estoy haciendo mal queriendo A ver, mal Lo estoy haciendo mal Lo estoy haciendo bien Pero las unidades No No Y esto sería X igual a 20 Partido 100 Que son 0,2 metros 20 metros Son En el plano 0,2 metros O Mejor puesto 20 centímetros 20 centímetros Tú fíjate que coincide 20 metros 20 centímetros 10 metros 10 centímetros No es más fácil Poner la escala así Un metro Un centímetro En el plano Es un metro La realidad Entonces tú te puedes encontrar Estas dos formas De expresar La escala Esta O esta Los dibujos De los arquitectos Te viene esta Lo que pasa es que Un arquitecto Es que ya ve la escala No me falta niños Hacer cálculo Pero una escala Para hacer un edificio O un piso Pues te vale Con una 4 Que tiene 23 de ancho Pues más o menos Te cabe Una casa 1,50 ¿Cómo sería 1,50? Una escala de 1,50 Sería más grande Entonces Un centímetro En el plano Son 50 centímetros En la realidad O puedes poner Que un centímetro En el plano Es medio metro Más o menos Seguimos para afuera Ya Hemos hecho El Spiderman Ahora una caza Y ahora Un Un plano En condiciones Lo va y te la prende Lo olvida Y ya Cuando apruebe Ya Segundo En segundo No Se da en tercero Y en cuarto Pues aquí está ¿Qué? ¿Qué? Pues así estoy yo Pero yo no puedo suspender ¿Qué hago? Me compré una rodillera Madre mía Eso digo yo Madre mía Típico plano De La costa del show ¿Eh? Tepona Málaga Dicen que van a hacer un tren A ver si ya sueltan el dinero No Ya no Si Yo siempre lo mismo existe Me dijeron El año que hice yo Segundo de Asierato Que no me fuera a Málaga Que iban a hacer la universidad Que no perdiera el tiempo En un año Está la universidad esa Y ojí Todavía podía estar esperando Desde Tepona Málaga En Cosa Hay 90 kilómetros Pero en línea recta ¿Cuánto habrá? Vamos a poner que hay 60 ¿Vale? 60 kilómetros Ya voy a poner 60 60 kilómetros Y yo luego mido con la regla Y me da que hay 6 centímetros ¿Cuál es la escala? Tú puedes poner que Un centímetro Son 10 kilómetros ¿No? ¿Sí o no? Pues si yo he dicho que 6 centímetros Son 60 kilómetros Se lo divido con 6 Un centímetro son 10 kilómetros Bueno ¿Y cómo pongo esa escala De la otra manera? O sea Un centímetro También puede poner un centímetro Son 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 No Serían 10.000 metros Que son 10 kilómetros ¿Vale? O La buena Que en centímetros son 10.000 centímetros Un millón de centímetros O sea Que la escala esta es 1 Un millón Pero tú Para hacer las cuentas Y eso Tú no te acuerdas De esa escala Si son un centímetro Son 10 kilómetros Cuenta y multiplica por 10 Y ya está Y ya saben los kilómetros que hay Pero si tuviera que hacer las cuentas Tendría que hacer Marbella ¿A cuánto está? ¿A cuánto está Marbella? A una hora 40 kilómetros ¿Te has dicho? ¿Una hora? A una hora A Marbella El autobús Está una hora Penoso Penoso Es patético ¿Y para qué va Marbella? ¿Y? 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 ¿Ni había autobús? ¿Y? ¿Ni había autobús? ¿De estudiante? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? De aquí a Málaga Tardará menos Bueno No hay excusas Me voy a llamar a Málaga Oye Si Oye